¡SUSCRÍBETE! 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 DEPLODOS ¡Despierto! Cada vez que creo que estés más afuera Estoy más adentro ¡Es un sueño! Del cual veo la salida pero no le llego ¡Es un sueño! Me he dado cuenta que es el mundo el pistolero y yo no lo quiero ¡Desespero! Atrapado en el viento y mi corazón ya lo siento En el mundo hay que luchar para poder trozar Con la banda que yo llevo es difícil llegar Vigilancia por aquí, mirando por allá Por delante el pito leo, otra imagen de vedal Solo en el celular, un trabajo regular Que me tengo un cargamento dirigido a la ciudad Nada se puede escapar, nunca me tengo que mal Luego llego a armillar, donde se me va a pagar Cada vez que creo que estoy más afuera Estoy más adentro, es un sueño Dejo al veo la salida, pero no le llego No es un sueño Mirado puede aquí ser visto el pistolero Y yo no lo quiero Desespero Atrapado en el viento y mi corazón ya lo siento Cumpliendo mi trabajo, llego el pistolero Todo el mundo está en el suelo Para mí esto no es un juego, sigue la pesadilla Esa vida no la quiero Me llama Braga, me siento Yo, te están buscando Coge los cuartos y enseguida me marchando De tantos años pa' salir, cuesta trabajo Me llama el jefe preguntando ¿Qué ha pasado? Lo que pasa Dicho que está cansado No, pero La salida cuesta caro Es que Me llama el trato, mente mano No me deja otra salida Pa' qué matarlo No está peligroso Amigstodero Quiere su libertad No se lo quieren dar No está peligroso Amigstodero Quiere su libertad Me levanto en madrugada pa' mejor seguir sus pasos Me preparo pa' entregarle su regalo Lluvia bajando Por el patio voy entrando Lo agarré por el lado Sorprendíme sin respaldo Le decía hasta aquí ha llegado Llegando al carro Fui pensando en lo pasado Me sentí libre después de los disparos No está peligroso Amigstodero Quiere su libertad No se lo quieren dar No está peligroso Amigstodero Quiere su libertad Y por eso la hacen más Quiere su libertad No se lo quieren dar Buenos días Que?! ... ... ? Genau... Hatte decir Opa Только факты. Tiena, ¿sabes? Esto es solo con los factos y no se rompe los tracos. ¿Sabes como en cambio? Eso es pobito, no son rastos en el hit comedor Así que no hay desываемas Así que es pobito Así que es pobito Así que es pobito Entonces, pobito